DIMPROFET PABLO ANG, LORDUY, leen a menudo la eliminación de la realidad interpretando TV pero su ingreso se originó en un trono amargo entre los televidentes quienes esperaban una variedad entre los asesores. Pues en los programas pasados hubo más artistas aunque lo anterior no es la única persona que comentaron las personas en Twitter, también criticaron su vestimenta que son unos pocos pasos de los colores. Algunos de los comparados con los e-power-rangers y otros también dijeron que eran los teletubbies. Regresando el registro, el registro de la salida de Atlanta, y aseguraron que les. Arroba Jules V barra baja M, 29 de marzo de 2019 Piso 21, su llane no es Piso 21, perdón. KRLA Farina Colombia, at James Verk, 29 de marzo de 2019 Piso 21, musicas asesorando it andres a payda. Content Underscore IDS, PP669500, Content Underscore Name, Criticus Apiso 21 by Shoai Asesori and.